Música Tenemos el placer de reconocer y de recibir aquí en el estudio al ingeniero Pedro Héctor Castillo, miembro de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la República Dominicana y que nos trae a la señora Ñurca Hernández y al señor Félix Uribe, especialmente ambos expertos en un tema fascinante como es la ciberseguridad. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a tener un poquito de tiempo porque estamos con el tiempo en contra. ¿Y qué es la ciberseguridad? ¿Cómo que no sabes qué es la ciberseguridad? Tú tienes una audiencia ahí, hay que ponerla en contacto. No, pero precisamente para eso, Héctor Castillo, que sé que tienen una conferencia interesante en Punta Cana a partir del jueves, que ha sido una conferencia ya por varios años, tienen este compromiso y nos trajo dos de los panelistas para hablar de ciberseguridad o ciberseguridad. Vamos a explicarle a la gente brevemente qué es esto y nos ponen entonces los invitados. Ciberseguridad son las técnicas que se utilizan para protegernos de los ciberdelincuentes y de los atacantes cibernéticos. Es decir, todas esas estrategias que se utilizan, sea concientización, sea implementación de tecnología, sea adquisición de equipos, o sea, todo lo que se hace para usted protegerse de que no los hackeen, de que no les roben los datos, de que no le hagan algo mal hecho, que es algo que ya tenemos, por lo menos localmente, en República Dominicana, más de cuatro, cerca de cuatro o cinco mil personas detenidas en nuestras cárceles, cumpliendo condenas porque han cometido delitos. O sea, de eso que se trata el tema de la ciberseguridad. Y nosotros, pues desde el año pasado hicimos el primer congreso de ciberseguridad, este año, Dios mediante, ya el fin de semana que viene, de jueves a domingo, va a ser el segundo congreso. Ya finalmente la fecha, y aquí creo que tú me has dado la oportunidad de venir por lo menos en dos ocasiones, pues ya los anunciamos formalmente. Y ellos dos son parte del staff que quisieron venir a la República Dominicana una semana antes, y están aquí desde el domingo, para ir a universidades. Ayer estuvimos en una PEC, vamos a estar esta tarde en INTEC, vamos a estar en otros medios y en otras universidades, haciendo ya una fase de concientización acerca de la problemática. O sea, que yo quisiera darle entonces el chance a ellos, para que puedan hablar un poquito más. Vamos a hablar de Newcast Hernández, que es de Venezuela, de origen de Venezuela. ¿De qué nos vas a hablar y qué podemos esperar? Mira, la presentación mía trata de la creación de centros de respuesta ante incidentes. ¿De qué trata esto? Es un centro que se encarga de la visualización y la protección de las infraestructuras críticas. Puede ser tanto de una parte privada o de la parte pública. Aquí nosotros ayer estábamos en un ejercicio en una universidad, haciendo la concientización a la generación de relevo de nosotros en materia de seguridad, de cuál es la infraestructura crítica que deberían de proteger aquí en República Dominicana. Y en una voz unánime me decían, aquí nosotros lo que tenemos que proteger es el turismo. ¿Por qué el turismo? Porque, bueno, es la fuente de ingresos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo protegerían ustedes el turismo? Bueno, tendríamos que ver cuál es la base fundamental en el que se mueve el turismo. Es la parte bancaria, el sector bancario. Entonces, era bien interesante que ellos ya, en esa etapa de aprendizaje y futuros ingenieros que van a ser los que van a ser protectores de la información aquí, de la infraestructura de aquí de República Dominicana, ya están absolutamente claros de a dónde van a ir y qué tienen que proteger. Y que su fuente de ingreso es la infraestructura. Y adicional, ellos hablaban del tema de la agricultura, que no solamente dependen del turismo y el sector bancario, sino también la infraestructura. Y que una de las condiciones que deberían de enfatizar es la concientización. Del uso de la tecnología, de las redes sociales, para la seguridad de cada uno de ustedes. Entonces, la protección de los datos personales y de la identidad personal de cada uno de ustedes. Eso me interesa. Y partiendo de... Hay mucha ignorancia con relación a los temas cibernéticos, con relación a los temas de tecnología. Y a veces los expertos juegan a esa ignorancia con los usuarios. Por ejemplo, ¿qué hacer frente, por ejemplo, una estructuración de una página web que maneja información, ya sea un periódico, ya sea un banco, y que por ignorancia de la persona que recibe el trabajo, es decir, por ignorancia, quien estructura, se puede quedar con información sensitiva o importante para el manejo de esa página y no la cede al propietario. Pero el propietario no conoce, porque no conoce la dinámica de seguridad de ese producto. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, allí es un tema, como decíamos nosotros, es la concientización. Ayer yo les comentaba a los estudiantes que ellos... ¿Cómo podían aportar ellos, como estudiantes a la comunidad, en la realización de proyectos que pudieran ser de utilidad para el desarrollo de la economía o de la infraestructura de República Dominicana? Y hablaban de la creación de este tipo de cosas, de páginas web. Para tú crear una página web, cuando tu persona normal dices, bueno, yo necesito crear una página web que tenga esta estructura, estos estándares y estas condiciones. O sea, me gusta este diseño y quiero parecerme a... Pero dentro de ese contrato tú tienes que decirle que las fuentes de lo que estás diseñando y de lo que estás trabajando van a ser tuyos. Porque no es que es un tema de ignorancia el que está desarrollando, es un tema de, pues bueno, yo me quedo con la información y después necesito que tú me sigas contratando para yo seguir dándote el mantenimiento, para yo seguir... O sea, que tú sigas dependiendo de mí, para yo seguir la parte del desarrollo. Entonces, en ese tipo de aspectos hay que tener un nivel de concientización. En que, pues bueno, yo te voy a desarrollar una página web, voy a explicar, voy a tener toda la visualización de lo que tengo, pero esa fuente de ingreso es mía, esa fuente de información es mía. Tal cual como que todos los documentos y todo lo que se esté manejando va a ser para mí. Si la página web contiene algún aplicativo o contiene algún documento o contiene algún dato en específico, pues bueno, eso también hay que protegerlo. Porque si tú estás realizando una página web que está prestando un servicio a un usuario, entonces tú como empresa o persona natural que estás montando, diseñando la página, tú tienes que proteger los datos de la persona que se están registrando en tu página. Entonces tú para eso tienes que resguardar. Entonces tienes que hacer un convenio de confidencialidad cuando haces la contratación de este tipo de servicio y resguardar. Por eso es que ayer decíamos... Resguardar a uno y a los usuarios que vayan a entrar a esa página. Exactamente. Entonces ayer los chicos... Miren lo que pasó con Facebook. Exactamente. Entonces ayer los chicos estaban muy claros y decían este tipo de cosas. Hay que hacer un nivel de concientización a cada uno de los niveles de la sociedad. O sea, no es nada más en el uso del internet para el uso de las redes sociales, sino también la interacción que puedan tener con cualquier servicio que se esté prestando a través de la página. Bueno, yo pienso que los acuerdos de confidencialidad, que son ya muy útiles, muy usados, aparentemente no han servido para demandar a la gente. Porque la confidencialidad parece que es difícil de controlar. Y la gente firma acuerdos y manda información por fuera. Y mandan noticias falsas y mandan de todo esto. Y además hackean y mandan información. Snowden abrió las puertas y ahora mira lo que hace con Facebook. Y no puede el Zuckerberg. Max Zuckerberg. Defenderse bien en el Congreso. Me gustaría que un dominicano naturalizado norteamericano, Félix Uribe, nos diga ¿de qué va a hablar y qué podemos nosotros ahora en este país asegurar para controlar lo que está pasando con esta ciberseguridad? En el caso mío, yo voy a añadir a NIURCA. Es acerca del marco de riesgo que se usa en los Estados Unidos en todas las agencias federales. Un nuevo marco de riesgo del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos. Que básicamente explica de forma sencilla a una compañía privada y pública. Lo usamos en la pública. Es obligatorio usarlo. Las instituciones gubernamentales tienen que usarlo obligatoriamente. Ok. Para el sector privado es opcional. Pero bien beneficiar. Y explica allí las normas, las normativas, las políticas que se deben de seguir para proteger un sistema. Desde la gerencia hasta la persona que está escribiendo en la computadora. Porque, como dice ella, es un problema de organización. En este nuevo marco que crearon, acaba de salir. Está en el borrador. Acaba de salir en el borrador en la segunda segunda. Explica mucho la importancia que juega la gerencia, hablando de decir la gerencia, en el diseño de un sistema. Si no se involucra desde el principio en esa construcción de ese sistema, van a pasar cosas como tú dices. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo trabaja? No sé. Tiene que estar involucrado desde el principio la gerencia hasta el que está programando el sistema. Todas las partes. Y una parte muy importante que incluyeron en este marco de riesgo es la cadena de suministro. ¿A quién tú le compras las computadoras? Esas computadoras están bien, están mal. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Es muy importante. ¿Qué trae de fábrica? ¿Eh? ¿Qué trae de fábrica la computadora? Exactamente. Se le incluyó, le dieron mucho, mucho, mucha importancia ya por eso mismo. ¿De dónde viene el producto? ¿Quiénes son tus terceros? Antes de construir el sistema, porque una vez que ya el sistema ha hecho, imagínate, bueno, están computadoras, todas están malas. Entonces, esa cadena ahora mismo es muy importante para... Déjame hacer una pregunta, que es política, pero no es política. En las elecciones pasadas en los Estados Unidos, y como usted habla de agencias gubernamentales, la señora Hillary Clinton, siendo la secretaria de Estado, utilizaba por mucho tiempo la cuenta de correo privado, la de ella, para manejar asuntos gubernamentales, oficiales. No gubernamentales, oficiales, federales. Y, aparentemente, nadie se daba cuenta, o la dejaron. Dijeron, vamos a dejar asuntos, que cuando llegue a ser candidata, la vamos a agarrar. Y la dejaron. Entonces, ahí estaba expuesto todo lo que es información privilegiada de los Estados Unidos en un correo personal, que fuera, a lo mejor, un hotmail, un AOL, un Gmail, lo que fuere. ¿Qué usted cree, estando usted dentro del, diríamos que de los Estados Unidos, que si eso ocurrió a propósito, si fue un error elemental de la Clinton, o si fue un error del FBI, o si el FBI lo planificó? No, no, no. Es un problema de cultura, cultural de la organización. Son reportes públicos. Ustedes pueden ver en internet y verlos. En Estados Unidos tenemos una organización que el Congreso le pide investigaciones, le pide esas auditorías. Claro. Y esas auditorías del Departamento de Estado están ahí, públicas, para que todo el mundo la vea. Es un sistema, básicamente, dentro del Departamento de Estado, fue algo cultural. Ellos decían, o sea, dentro de ellos, nunca les prestaron mucha atención, para serte francos. O sea, lo vieron normal. Lo vieron normal, como parte de hacer negocios todo el día. O sea, y son reportes públicos, lo pueden ver, porque se identificó anteriormente ese problema, de que el Departamento de Estado tenía que corregir esas cosas que no podían hacer. Y claro, dentro de cualquier gobierno está prohibido que tú uses tu computadora personal para transferencias. No, pero está bien que yo use la computadora personal, pero no mi correo personal. Exacto. Lo mismo. A nivel virtual, el correo, o a nivel físico, la computadora está prohibido. Pero en este caso fue un problema... Entonces, una computadora portátil, una laptop, ¿tiene que ser, se la tiene que dar el propio gobierno? Tiene que ser la propia comida. No puedo ir y comprar una y utilizarla. Es así, es así. Yo, por ejemplo, le puedo decir, yo soy miembro de la Comisión de Finanzas de la Cruz Roja Internacional, y nosotros, que somos de la Comisión de Finanzas, nos entregan una iPad. Mira, ahí con esto, aquí está configurado, inclusive no podemos ni siquiera transferir cosas a los correos personales. No. Ni siquiera podemos hacer eso. Y otra es la ley de los archivos. Esos archivos se van, últimamente, ya al final del gobierno, se van a la prioridad de la nación. Esos archivos que son públicos ya, se mantienen ahí. Claro. Si una computadora privada te la llamas a tu casa. No vas a dar los archivos. Por eso es que yo decía que este tema era tan interesante. Hábleme un poquito, Pedro, de esta conferencia de ciber o ciberseguridad. Bueno, muy bien. La idea nuestra es hacer un encuentro entre profesionales. Para este año vamos a tener 17 conferencias. El año pasado tuvimos 20. Fueron muchas. Queríamos tener 15 apenas para este año, pero por un tema de personas que se interesaron, bueno, vamos a tener 17 conferencias que van a comenzar el viernes a partir de las 8 de la mañana. El jueves, es decir, pasado mañana, vamos a tener un cóctel con todos los conferencistas, todos los invitados, para hacer una especie de networking, que se conozcan y que entren en confianza. Luego ya el otro día en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, Dios mediante, con las palabras de apertura del general Araceni Castillo, el director de seguridad, el director general del CESAC y el ahora general, y Curvo Yune, exdirector del DICAT y actual director del Departamento de Recursos Humanos, de talento humano de la Policía Nacional, va a estar con nosotros en esa palabra de apertura para entonces dar formalmente inicio a todos estos temas. Buscamos que fueran temas diferentes, buscamos que fueran expertos entre locales e internacionales. Vamos a tener 7 países en total que van a estar con nosotros ahí en esas conferencias. Va a estar hasta el sábado a las 4 de la tarde, y bueno, ahí se hace la clausura, entonces ya salimos domingo a la tarde de esa actividad. En comparación brevemente, en comparación con el año anterior, ¿ha habido más interés, más apoyo del centro privado? Totalmente, totalmente. Vamos a tener el doble de participantes del año pasado, el doble de auspiciadores del año pasado, el doble de patrocinadores del año pasado, y bueno, las conferencias en dos días, más de 15, 17, es una exageración, pero como son cuatro días, vamos a tratar de que esos espacios ahí no sean aburridos, porque realmente hay mucho contenido, pero sí, gracias a Dios, y bueno, a los espacios como ustedes que nos han ayudado a hacer la difusión, vamos a tener buena participación en general de toda la República Dominicana. ¿Algún teléfono donde llamar para los rezagados que se quieran notar a hablar? Hay cupos de último minuto, que nuestros teléfonos en las oficinas son 809-685-8883. ¿Ahí está en pantalla? Ah, bueno, sí. Ahí todavía, los que estén interesados en aparecer este fin de semana por allá. Segundo Congreso Informático, Forense y Ciberseguridad, del 17 al 20 de mayo del 2018. Y el que esté en cualquier hotel de Punta Cana, entonces puede llamarse, queda en su hotel y va y se pasa el día con nosotros ahí. Es de ocho y media a cuatro de la tarde. Lo que no puede comer en el hotel. Puede también comer, o sea, hay tarifas especiales para esos grupos. Un day pass. Que quieren hacer esos day pass. Un day pass. El salón lo duplicaríamos, pero eso lo buscamos a la vuelta. Que vayan, que vayan a aprender. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bienvenidos ustedes. Y bueno, le damos las gracias al ingeniero Pedro Héctor Castillo, miembro de la Cámara de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la República Dominicana que nos trajo a estos dos conferencistas, la señora Ñurca Hernández de Venezuela y el señor Félix Uribe, expertos en ciberseguridad y conferencistas de este congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa. Para ahora sí, va a venir el próximo segmento de síntesis, síntesis municipal. Gracias.